La persona cuando fallece, traerla al laboratorio, proceder a prepararla, a vestirla. Esa persona para poderse mover, había que moverla a más de seis personas. Yo tuve la suerte de moverla sola. Me le acerqué con el respeto que merece la persona después de que fallece. Y le susurré en el oído, dame la facilidad de yo moverme, hacer el trabajo lo menos tiempo posible que se pueda. A lo cual, lo sentí liviano, lo manipulé solo, para moverlo en camilla, vestirlo, meterlo en el ataúd. Y digo para mí que la persona después de que fallece, puede oír por el lado izquierdo. La tanatopraxia es el conjunto de prácticas que se le realiza al cadáver humano para mejorar su aspecto visible y no visible, al igual que cualquier otra profesión requiere de una formación profesional. Mi nombre es Víctor Alcides Salazar García. Tengo 31 años de edad. Mi inicio en la parte de la rama funeraria, tengo aproximadamente siete años. La tanatopraxia se trata de la conservación y la preservación de la persona que fallece para darle durabilidad durante 36 horas o más de 36 horas y ahí es que se le da su y tiene su cultura. Se le va haciendo un lecuado de Frederick, que eso va por cc, por mililitro, de acuerdo a la enfermedad que haya padecido del cadáver. Para que el cadáver quede en un buen estado de preparación. El cuerpo llega a la funeraria, pasa a la sala de preparación, se pone una bandeja, empieza el proceso de empezar a bañarlo, desinfectarlo, echarle químico para matar las bacterias, se empieza a drenar por las arterias, por la carótida. Se le suministra el formol, se sutura, se le coloca algodón en las cosas nasales, se evite, se evite, se le da su respectivo maquillaje, sea masculino o sea femenino a la persona que haya fallecido. 28 años de servicio en la tanatopraxia le permite a José Noguera hablar con propiedad sobre algunos misterios de la muerte. Si se manipula el cadáver inyectándolo, dándole pasaje, mejor todavía, porque si quedan pequeños rastros de sangre por ahí en cualquier vena pequeña, eso ayuda a descongerar esa parte y que entre el líquido en esa parte, que salga y ahí entre ese líquido, que es el que va a ayudar a que todo el cuerpo completo quede duro. La muerte es parte de la vida que a la mayoría nos causa miedo, sin embargo, para maestros y expertos de la tanatopraxia, esta faceta sustenta su modo de vida. A pesar de maquillar a la muerte mostrando su mejor rostro, estos expertos también han dejado expuesto su lado humano. El problema difícil es que ya me ha tocado ya la oportunidad de preparar familiares directos. Y oye, la verdad que mis familiares me dicen, no, pero hazlo tú. Yo digo, oye, no, no puedo dejarlo, no sé, tengo que hacerlo porque es la familia. Nosotros somos tan sensibles como lo que ustedes no se imaginan, solamente con ver a una persona que le fallece un familiar, uno lo siente adentro porque uno es la persona que se encarga de prepararle el cadáver para que ellos en sus últimos momentos estén con él acompañando. Ya uno entra en confianza con ellos, pasa, está en ese dolor, porque lo está acompañando y uno está manipulando ese familiar de esa persona que está en espera allá afuera, ansioso por ver a su familiar por última vez allí. Y eso le toca el arma a uno, el sentimiento, el dolor, porque también tenemos familiares también que han fallecido y que, de verdad, pero uno con la fortaleza uno se va fortaleciendo y como es el trabajo de uno, uno tiene que soportarlo, pues no derrumbarse en ese momento. Cuando se trata de un niño, una niña, ahí es donde el golpe es más duro para que va a manipular ese niño, porque ahí sí es verdad que le conmueve el alma a uno con el dolor, al pensar que está jovencito, se fue y no tuvo esa oportunidad de que muera en pequeñito. A lo mejor Dios sabrá porque es el que se los lleva y los tiene ya para tenerlos al lado de él, pero el niño y niña, esos son los que de verdad golpean a uno fuertemente en el alma y me ha tocado prepararlos y las lágrimas se me han salido manipulándolos así en ese momento para dejarlo bonitico como me lo exigen siempre las madres de él. La pasión va ligada al oficio, esto lo hace en parte de su día a día, aunque tengas que maquillar a la muerte. Eliane Jacosta, Soy Nueva Prensa. Yo le tengo mucho respeto a la persona fallecida y yo no le tengo temor. Soy Nueva Prensa. Soy Nueva Prensa. Soy Nueva Prensa. ¿Qué tal? Gracias.